Buenas tardes a todos desde Madagascar, desde Madagascar. Buenos días amigos desde Madagascar. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes desde Madagascar. Empieza la etapa 8 de esta Vuelta al Mundo, que es la Vuelta al Mundo más cancina del mundo mundial. Lo primero que he hecho es comprar un número de teléfono malgache porque me había dado un cal anterior. La gente me mira raro, normal. Voy a empezar los trámites. Me han perdido una maleta, para variar. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que esto es muy habitual. Entonces me han perdido una que es las trayados y es la menos importante de las dos. Pero dentro va una cosa que es importante, no, lo siguiente, que son los cargadores de las cámaras. Nada, vamos a empezar a hacer cosas rápidas, 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 como por ejemplo ir a hacer un reencuentro con una vieja conocida. Y para eso me va a llevar Manu. Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento del reencuentro. ¿Dónde estará nuestra princesa? No battery. Ha muerto. Yo creo bien. On ha essayé de la charger, y se la charge pas. No se la charge pas. Ok. Nueva battery. Ah. El lunes nos vamos hacia el sur, hacia Tulear, en esta moto, que es mi moto, y viene esa moto de acompañante con Gemma. ¿Y quién se llama? Pues ahora os cuento quién se llama. Bueno, como os decía antes, me han perdido una maleta. Estoy acojonado, ¿eh? Porque venían los cargadores. Aparte de los cargadores, también venía el de CSEF. Y entonces voy a comprar por lo menos un cepillo de dientes, para que en los vídeos no me salgan los dientes amarillos. O al menos no muy amarillos. Porque si no, luego tengo que estar retocándolo con Photoshop. Puedo esperar a que llegue y no sonreír. O cuando se han enreído, se me sonreía así. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las amadas. Vale, ya tengo cepillo de dientes y de crema electrífica. Son cosas súper importantes. Muy importantes. El sábado viene Gemma Parellada, periodista. Viene a viajar conmigo unos días para hacer un reportaje para la CNN. Entonces vamos a salir en la CPD. Y Gemma, que es motera, se va a alquilar una moto que ni siquiera se la va a alquilar porque es cortesía de Motostore. Y mientras llega Gemma, pues yo me muevo con ella. Porque me la han dejado. Y mientras están arreglando a mi moto, que tiene un montón de cosas que hacerle. He traído llantas nuevas, kit de arrastre nuevo. Mañana voy al taller y ya si eso, pues hago otro videoblog. Pues de verdad, esto es gratis. Y yo soy muy cansino. Estoy en casa de Manu, que me han cogido estos guías. Y voy para allá. Y monto este videoblog, lo subo. Y mañana por más, ¿no? Es que esta Noma es fantástico. Porque uno llega a un sitio tan diferente y a los 10 minutos ya está adaptado. También es gracias a la gente que es maja. ¿Qué tal, Manu? ¡Madrileños por el mundo! Bueno, estoy en casa de Manu. Estoy pensando que me voy a buscar un hotel para mañana. Porque Manu es un chico muy majo con un defecto muy grande. Y es que es del Madrid. ¡Ale, Madrid! ¡Ale, Madrid! ¡Ale, Madrid! Este es el primer tramo con yema por dos razones. Una, porque llueve casi todos los días, sobre todo por la tarde. Y dos, porque nos gusta ir por pista. Entonces, pista y lluvia igual a... ¡Barro! Sí, va a haber barro. Esta era la primera toma de contacto con el videoblog. Que espero que a partir de ahora sea más frecuente y de peor calidad. Es decir, no perder mucho tiempo en editar. Y incluso subirlo desde... Perdón. Desde el teléfono. ¡Hala! ¡Let's go! Es que mira como cae, ¿eh? Es que no es broma, ¿eh? Todos los días así.